En Perú obligó a la renuncia de Manuel Merino, las protestas dejaron dos víctimas fatales. La gestión de la seguridad social bajo la lupa nos abrieron la puerta de una gran bodega, junto al hospital Teodoro Maldonado en el sur de Guayaquil, donde encontramos artículos, implementos e insumos médicos inservibles y caducados. Conozca sobre esta realidad en la actual emisión de El Noticiero. Estén atentos. La policía rescató a una mujer que estuvo retenida por su conviviente. Funcionarios de reclusorio fueron capturados en un operativo antidelincuencial. Los casos de COVID van en aumento en la provincia de Santa Elena, la gobernadora lo confirmó. Domingo 15 de noviembre del 2020, amigos de todo el país, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero. Jorge Rendón ya se reintegró. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias. Efectivamente, tenemos importantes informaciones para ustedes en este noticiero dominical. Así que, bienvenidos nuevamente. Que presento mi renuncia irrevocable. Bien, el caos social se ha apoderado de Perú y eso ha obligado a Manuel Merino presentar su renuncia. Es lo que pasa en Perú ahora. Así es, las violentas manifestaciones en el vecino país dejan dos muertos y medio centenar de desaparecidos. Veamos. Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. E invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Con estas palabras, Manuel Merino renunció como presidente de Perú tras reemplazar a Martín Vizcarra, que fue destituido el pasado 10 de noviembre. Su dimisión la hizo este domingo tras una intensa jornada de protestas que derivó en una crisis política. Merino declina el cargo luego de la renuncia de más de la mitad de sus ministros. Una oleada de reclamos para que dejara la presidencia y una intensa noche de manifestaciones que se saldó con dos muertos, más de 100 heridos y 41 desaparecidos, según la Coordinación Nacional de Derechos Humanos. La Junta de Portavoces del Parlamento se reunió este domingo para evaluar una inminente renuncia de Merino ante la grave situación. Mientras Martín Vizcarra, el presidente destituido el lunes 9 de noviembre, tras consumarse una moción de vacancia en su contra, declaró que este era el primer paso para restaurar la democracia del país. El ciclo de Merino como presidente interino de Perú apenas duró seis días. Desde que reemplazara Vizcarra tras su destitución al Congreso, el país se sumó en una crisis institucional y social, con protestas diarias y dos marchas nacionales organizadas el jueves y el sábado. Merino reconoció el descontento generado tras su nombramiento presidencial, pero declaró que detrás de las protestas también habían grupos interesados en producir caos. Además, aseguró que los ministros que presentaron su renuncia continuarán en el cargo para que el país no sufra un vacío de poder. Por su parte, el Pleno del Congreso celebrará otra sesión para comenzar a deliberar sobre el posible sustituto a la presidencia. El Congreso de Perú ha destituido varios presidentes. En el 2000, Alberto Fujimori. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció luego de intensas protestas por escándalos de corrupción. Seguidamente asumió la presidencia Vizcarra, quien también fue destituido por el Parlamento peruano. Luego, Manuel Merino lo sustituye y duró menos de una semana en el poder. David Ruiz, TC Televisión. Perú convulsionado políticamente. Mientras tanto, retornamos al Ecuador y les comentamos que agentes de la unidad antisecuestro rescataron a una menor que fue sometida con violencia por su conviviente. Ocurrió en la parroquia Virgen de Fátima, en Yahuachi, provincia del Guayas. Las imágenes mostraron cómo el sujeto amenazó con un machete a la joven y luego, de varios minutos, la soltó y dijo que se suicidaría. Sin embargo, los uniformados ingresaron y evitaron que se dé un episodio trágico. El sujeto fue llevado a una ambulancia para una valoración médica y luego procesado, como corresponde a la ley. Más adelante vamos a ampliar esta información. Más adelante vamos a ampliar esta información. Es lo que se ha descubierto en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Algo realmente terrible y molestoso porque la Fiscalía investiga los contratos irregulares en este nuevo hecho de corrupción que permitirá identificar a los responsables de este millonario despilfarro. Sillas de ruedas, equipos para enfermos renales, camillas, diferentes tipos de camas hospitalarias, arruinados y polvosos, todo un almacenaje de bienes convertido en chatarra, abandonados en un lugar llamado bodega de activos en tránsito y que está ubicado en un área exterior contigua al hospital Teodoro Maldonado en el sur de Guayaquil. César Torres, desde hace tres meses, ocupa el cargo de gerente del nosoconio. Fue quien decidió abrir las puertas de la estructura de unos 3.600 metros cuadrados, similar a una cancha de fútbol e inventariar cada uno de los bienes en desuso, sobre todo saber si en algún momento fueron útiles para los afiliados. Tenemos un acta de entrega-recepción, un informe técnico y si alguna acción administrativa habría que tomar en eso, ya la auditoría interna lo está haciendo. Torres, galeno de profesión y con experiencia en la seguridad social, también espera obtener una explicación y sancionar al responsable que permitió que más de 40.000 botellas de alcohol antiséptico expiren. Insumo médico tan necesario en la circunstancia actual. Se han sobre-estoqueado de tal forma que el hospital no pudo gastarlo en el tiempo medio de vida, de utilidad de este insumo, de este fármaco ahora, y han provocado la caducidad, ocasionando el desabastecimiento, pérdida económica y el no poder cumplir con el afiliado. Entre los objetos almacenados en la gran bodega y catalogados como inservibles, hay equipos que en algún momento sirvieron de apoyo tecnológico para cirugías en el hospital Teodoro Maldonado. La enorme bodega exterior del Teodoro Maldonado impresiona que incluso están almacenados el cabezal de un tráiler y un vehículo maquinaria para construcción, bienes decomisados en algún litigio judicial, pero en deterioro. El médico gerente también nos condujo al área de almacenaje de medicamentos, al interior del hospital, donde nos mostró lo que más indignación le provocó, la caducidad de medicina, sobre todo para tratar a pacientes con males cancerígenos, pérdida que supera el millón de dólares, en detrimento del afiliado con enfermedades catastróficas. Pido el informe de todos estos dispositivos, insumos, fármacos caducados, y me encuentro con esto. La historia en este lugar la conoce la Fiscalía. Investiga en el hospital Teodoro Maldonado los contratos irregulares que favorecieron la caducidad de insumos y fármacos, en perjuicio de la seguridad social. José Luis Calderón, TC Televisión. Sin palabras este despilfarro millonario en los hospitales. Y vamos a otro tema que también es preocupante. Aumentan los casos de COVID en la provincia de Santa Elena. La gobernadora confirmó los datos y también señaló la falta de medicina en el hospital peninsular. Correcto, Jorge. La crisis por la falta de medicamentos ha llevado a que los pacientes duerman fuera de la casa de salud. Familiares de los pacientes en condiciones de migrantes pernotan en los exteriores del hospital Iborio Panchana a la espera de la compra de la medicina con la que no se cuenta en esta casa de salud, pues hay una deficiencia de un 30%. No es que haya escasez, estamos abastecidos a un 70%, es lo que menciono. Aquí a la semana creo que comenzaron a pedir unas inyecciones para ponerle, dependiendo si no hay medicina para la enfermedad, entonces ahí piden. Y nosotros como familiares y queremos ver la mejoría de mi padre, pues vemos la forma de cómo conseguirle la medicina. Pues es una cosa que quiero pañales, estamos aquí pasando. ¿Solo pañales necesarios? Pañales, solamente pañales. Y ayer que nos pidieron una medicina que no había aquí, pero no me acuerdo el nombre de esa medicina nada más. Los epidemiólogos peninsulares revelaron la realidad en torno a la pandemia del COVID-19 en la provincia de Santa Elena. El irrespeto a las medidas de bioseguridad sería uno de los principales factores. En las últimas semanas sí hemos tenido un incremento, especialmente en ciertas comunidades de la zona norte del cantón Santa Elena. Hasta la fecha, el hospital Iborio Panchana tiene 37 pacientes hospitalizados, de los cuales 21 son pacientes COVID. Las autoridades de esta provincia no confirman que exista un rebrote de coronavirus. En lo que sí coinciden es que existen varios incrementos focalizados en diferentes comunidades. Según los registros oficiales, entre los meses de marzo a noviembre, Salinas alcanzó 404 casos confirmados. El cantón La Libertad, 622, mientras que Santa Elena, 826. Es decir, un total de 1.852 casos. Hace dos días específicamente teníamos el 90% de ocupación de la unidad de cuidados intensivos. Y el día de hoy ya tenemos un 82% de 11 camas disponibles, nueve están ocupadas actualmente. En los últimos 30 días, la provincia de Santa Elena registró un incremento del 21%, situación que preocupa a la población, pues estos resultados corresponden al feriado del 9 de octubre, donde se mantuvieron varias restricciones, las mismas que en el feriado de noviembre se flexibilizaron. La pandemia no ha terminado y hay que hacer conciencia de aquello. Y justamente en este tema de COVID-19, al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública llegan hasta 700 muestras diarias para detectar el coronavirus. De esa cantidad, aproximadamente el 18% registra valores positivos. Son doctores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública los que analizan cientos de muestras que llegan de diferentes provincias del país a su central en Guayaquil. Nosotros antes de ingresar nos pusimos el traje de bioseguridad y ya adentro del sitio nos contaron que por aquí pasaron las pruebas del primer caso de coronavirus en el país que fue importado. Y se procesó la muestra inmediatamente para poder dar el resultado oportuno. Con el pasar de los días en el INSPI se escribió una historia que sus 100 colaboradores no imaginaron por el nivel de contagios registrados al día en las tres instalaciones ubicadas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Llegamos a tener más de 3.000 muestras para procesar. ¿Al día o al mes? Al día, al día. Llegó un momento en el que la capacidad de laboratorio se quebró. Así como muchas personas en las calles, los videos fueron difundidos en las redes sociales, pero esa realidad cambió y con ello el nivel de los contagios si se los compara con marzo y abril. Las pruebas que llegan son de hisopado y para realizarlas necesitan estos reactivos que están en bajas temperaturas para su conservación. Ahora mismo hay para hacer 50.000 muestras, pero hay más. Todo depende de la necesidad. Tenemos los reactivos y insumos necesarios para enfrentar este y un posible nuevo brote que pueda ocurrir. ¿Que se asemeje a lo comparado en marzo y abril? Sí, podríamos enfrentarlo. ¿Y este abastecimiento nos servirá para cuántos meses? Probablemente el próximo año. Las pruebas pasan por un proceso de cinco fases para ver si el paciente tiene o no coronavirus. Actualmente, al día, en el INSPI, llegan un promedio de 500 a 700 muestras y de ellas el 18% registra que son positivas para COVID-19. Antes de la pandemia, el INSPI estaba concentrado en la vigilancia de la influenza y otros virus respiratorios. Pero ahora el COVID-19 se incluye en el grupo de los microorganismos a detectar e investigar. Más de 270.000 muestras han sido traídas de diferentes partes del país para ser analizadas desde que empezó la pandemia. Emilio Zamora, TC Televisión. Buenos datos que indican que la pandemia continúa. Y mucha atención porque el COE cantonal de Guayaquil autorizó la venta de bebidas alcohólicas con nuevos horarios. La noticia generó reacciones entre los comerciantes de licores. Tal como lo dispuso el COE cantonal, se permite la venta de bebidas alcohólicas de lunes a sábado de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 6 de la mañana a 8 de la noche. Un cambio que les permite respirar a los minimarkets y también a las licoreras. Ya esto es un buen beneficio ya que lo que es el mes de noviembre y diciembre son buenos para nosotros y ya para los clientes. La idea es vender para que lleguen para sus hogares. No quedarse en la calle bebiendo en la vía pública. Muy alegre porque va a reactivar la economía nuestra de todos nosotros que tenemos negocio hermano. Para pagar renta, luz porque de eso vivimos. Entonces estamos un poco quedados porque no se vende, no se puede vender. Nueve días duró la restricción de venta de bebidas alcohólicas. Algo que para la Asociación de Vales y Discotecas era un golpe para su economía. Ahora dicen las cosas pueden mejorar, aunque insistirán en que los horarios se extiendan. Bueno, estas medidas que duraron nueve días, que fueron muy duras, es hasta las 10 de la noche. Pues esperemos que después de los 15 días que ha dicho la alcaldesa que va a haber nueva resolución, nos ayude con las dos horas más. Que es muy importante para nosotros, para nuestra economía y poder cubrir todo lo que tenemos que cubrir. Ni bien dada esta resolución, el viernes por la noche ya se observaba movimiento, sobre todo en licoreras. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra fuente de ingresos dentro de nuestro negocio. Somos licoreros y vivimos de esto. Imagínense, no vender alcohol los fines de semana, cuando es donde más vendemos, los días jueves, viernes, sábado, es los días que más vendemos. Si nos hubiesen dicho lunes, martes y miércoles, sabes que de verdad no nos afectaría casi nada, digamos. Pero jueves, viernes y sábado nos afecta de verdad en un 80% las ventas. Insisten en que la flexibilidad les permitirá recuperar en algo su inversión y volver a contratar a quienes tuvieron que despedir. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Bien, y se insisten controles de salud en el arribo internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y en la presentación obligatoria de la prueba PCR al llegar al país. Las autoridades de salud supervisan que la medida se cumpla a fines de que los pasajeros entreguen sus pruebas PCR y en caso de no hacerlo, estar listos para proceder. Si el pasajero no trae su documento PCR, tienen que hacer de manera obligatoria un aislamiento domiciliario de 10 días. Ellos durante esos 10 días pueden realizarse su prueba PCR en cualquier laboratorio certificado por el Ministerio de Salud Pública y una vez que ellos tengan el resultado negativo, lo envían por un correo electrónico en el cual es apopasajero.zona8.gmail.com Aunque algunos pasajeros no conocían de la medida y se sometieron a pruebas y al respectivo aislamiento. La prueba de COVID. ¿Todo bien? ¿Sale un negativo? Negativo. ¿Pero igual tiene que guardar aislamiento con la prueba negativa o no? No, no me dijeron nada. Bienvenida nomás. Pero yo sí voy a tener la precaución de quedarme los 14 días guardada en mi casa. No sé realmente, recién me bajo y voy a decir que no hacemos nosotros, no hacen el Ministerio de Salud. Porque cuando viajamos no nos pidieron y cuando regresamos tampoco nos pidieron. De esta manera se confirma que hay aeropuertos en donde no se cumplen con los controles sin dejar de lado quienes sí lo hacen. Yo vengo de México, sí. Y la aerolínea, sí. En el momento del mostrador nos piden la prueba de COVID, allá. ¿Sí le pidieron en México? Por supuesto. Lo preocupante es que se han presentado pruebas falsas. La norma indica que debe abrirse una investigación. El COI, en su artículo 328, lo indica bien claro. En caso de falsificación o adulteración de documento privado, la pena es de tres a cinco años de cárcel. Semanalmente se entregará una evaluación del proceso y el seguimiento respectivo de los pasajeros que de manera preventiva tengan su aislamiento por 10 días. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Nuevo caso de sicariato en Guayaquil. Esta vez la víctima fue un taxista. Les contaremos los detalles. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Y pongan atención a esta información porque la policía neutralizó a un sujeto que amenazaba con matar a una menor de edad y luego suicidarse en la parroquia Virgen de Fátima. en la provincia de Guayas. El grupo táctico policial neutralizaba Juan Carlos Ceballos Morales, de 31 años, quien amenazaba con quitarse la vida con un cuchillo y machete en mano. El hecho se registró en la parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yahuachi, pero las cosas hubieran sido fatales si el hoy detenido cumplía con la amenaza de muerte en contra de su ex conviviente, una joven de 16 años, a quien tenía de rodillas mientras la policía trataba de tranquilizarlo. No, no, nadie le va a matar y nadie le va a hacer daño. Ya, 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 escúchame, ¿sí? Dile a ellos que se retire y que ellos lo van a bajar, ¿sí? Ya, ya. Mire, tranquilo, tranquilícese, tranquilícese. Estamos tranquilos nosotros, queremos conversar. Mire, policía, escúchame. Retírese, que él lo va a bajar y él me va a soltar, ¿sí? Ya. Ya, retírese. Espera. Sí, yo le voy a dar con mi palabra. Yo no tengo problema con nadie. Yo lo que ya... Para evitar muchas cosas y para evitar que el pase es. La joven es liberada y el iracundo sujeto estaba dispuesto a quitarse la vida. Fue el momento para intervenir con una granada de aturdimiento. Y se lo sacó, se lo procedió a hacer la extracción del lugar. Se lo llevó a una ambulancia, se estableció en un área de concentración de víctimas donde el ciudadano fue atendido sin, tiene unas lesiones leves. La madre de la menor aseguraba que la mitad de un cigarrillo lo volvió loco. Y el chico se puso a imaginar cosas, o sea, se fue en sí, se volvió agresivo, así, loco, con ese cigarrillo. De ahí mi hija dice que él no está mareado, que él no está mareado. En Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, resaltaba la acción policial. En todo momento se trató de persuadir, por eso es lo que se demoró el procedimiento y en horas de la mañana, ya después de transcurrir algún tiempo, ingresaron los equipos. Igual con la preparación técnica no existió ningún tipo de daño en la persona que fue intervenida. La familia de la menor presentó una denuncia en la fiscalía y también pide una orden de alejamiento, pues no quieren que esto se vuelva a repetir. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Jorge, creo que todos aquí en el estudio quedamos muy impresionados. Primero el arma que tenía, el machete, que amenazaba a la joven, prácticamente, no sé si decapitarla o algo por el estilo, pero muy impactantes esas imágenes y la intervención, si la producción nos puede ayudar para revivir esa intervención policial que evitó un femicidio. Hubiera aumentado las cifras. Exactamente, mira, de acuerdo a las imágenes que estamos observando, el tipo tenía un machete listo para cercenarle el cuello. Justamente le estaba apuntando hacia ese sector, ¿verdad? Y este tipo quería eliminarla. Aparentemente han estado consumiendo alguna sustancia a él, han estado libando, y en fin, esos son los resultados. Aquí lo importante es que la operación que llevó a cabo la UNASE y también el grupo de intervención, perdón, el grupo de operaciones especiales, el GOE, es quien también interviene con esta operación, como ustedes ven, con una granada para aturdir un poco a este sujeto que estaba aparentemente bajo alguna sustancia porque quería asesinar, Gaby, quería asesinar a esta chica de 16 años, 16 años. Una situación que se presentó entre la madrugada y hoy domingo y realmente ha mantenido a toda esta población alertada. Es increíble lo que está sucediendo. Así es. Esa joven pudo haberse convertido en un número más en la estadística de suicidios, que van aproximadamente 60 en lo que va de este 2020. El temor de ella y también el accionar de la policía. ¿Qué hacen esos momentos de tanta tensión? Así es. Bueno, aquí lo que también te da es el punto, la dominación que tiene en la operación la policía, muy profesional por sobre todas las cosas, pero también esa chica estaba sumamente asustada, asustada, que andaba, parece tenía alguna relación sentimental con este sujeto, han consumido alguna sustancia y miren ustedes, afortunadamente el operativo resultó muy positivo, la chica fue rescatada y el sujeto fue controlado y también está ya siendo tratado con la fiscalía, justamente por esto que gracias a Dios se evitó una víctima más. Esto parece de película, pero no, es la realidad, es lo que está ocurriendo aquí, Gabriela. Correcto, excelente intervención de la Policía Nacional que pudo evitar una desgracia. Y vamos con más noticias porque esta semana ha sido una semana muy violenta en la zona 8 y también ya esas estadísticas van aumentando. Un taxista fue baleado en el sur de Guayaquil y se trata de un nuevo caso de sicariato. La víctima tenía antecedentes penales. Los disparos alertaban a los moradores de la Manzana 19 de la cooperativa Santa Mónica al sur de Guayaquil. Al salir observaban un taxi que se había impactado contra un poste de alumbrado público. En su interior una persona que presentaba varios impactos de bala. Entonces estaban diciendo que los tiros fueron de afuera, pasaron en moto me parece, aparentemente, tampoco la gente sabía. Sí, porque como estábamos verificando pues allí hay vidrios, parece que han tirado así y el señor ya con los impactos se chocó hacia la parte del poste que estaban viendo ustedes. Ah, estaba estacionado. Sí, estaba estacionado. Ahí es donde están los vidrios. ¿Y él con quién conversaba? Ahí sí, no le congo. Con los otros tres que andaban. Con los tres que andaban. Ese man creo que le dispara y la moto viene y le remató. La víctima, Néstor Ricardo Maridueña Jiménez, de 41 años. La Inacet en el punto del hecho, recopilando información y confirmando la participación de cuatro sujetos y dos motos. Cuando fue alcanzado aparentemente por dos motocicletas de las cuales los ocupantes de la parte posterior proceden a realizar varios disparos de arma de fuego. Producto de lo cual tiran de pista a esta persona en el taxi y se choca contra un poste de alumbrado eléctrico. Maridueña Jiménez tenía antecedentes en el 2007 por robo y en el 2010 por investigación y descubrimiento de infracciones, lo que hace presumir a la policía los móviles de este crimen. Estamos nosotros manejando violencia criminal y por los antecedentes que conocemos del oxiso estaríamos nosotros vinculando por el momento con el tráfico interno de sustancias. Con este crimen bajo la modalidad de sicariato se incrementa a 326 el número de muertes violentas en la zona 8. De esta manera esto se convierte en algo preocupante pues desde el lunes 9 hasta el 15 de noviembre se han suscitado 7 casos similares. Mauricio Ceballos desde Televisión. 326 fallecidos de forma violenta al estilo de sicariato. Sumamente preocupante. Y un motociclista murió en el suroeste de Guayaquil. Un policía está implicado en el percance. El accidente fue captado por una cámara de seguridad de la 11 y Sedalana suburbio de Guayaquil. El vehículo vira a la izquierda sin percatarse de que venía de frente el motociclista. Pierde la vida Gerardo a su un taxi rodas de 29 años mientras el conductor se dio a la fuga pero se logra su ubicación y se confirma que es un policía en servicio activo. Tenía que aguantarse en el momento de que estaba a lo que iba ya a virar tipo alianza. ¿Quién tenía el fallecido? El fallecido. El uniformado fue sometido a la audiencia de formulación de cargos y se le dictó orden de prisión mientras los familiares del infortunado lo velaban en la 13 y Francisco de Marcos. Y eso tiene que tener mucho cuidado de autoridades. No deja pasar por alto, por favor. Estamos súper tranquilos, relajados, una persona trabajadora y todo. El hombre deja a dos menores en la orfandad. Mauricio Ceballos, TC Televisión. En Colombia capturaron a un narcotraficante que lideraba una red a gran escala con presencia en Ecuador. Varios compatriotas fueron detenidos en el operativo coordinado por tres países. Por otra parte, se decomisó droga en el puerto de Guayaquil. El operativo Gran Victoria 47 se llevó a cabo después de cuatro meses de investigación. dieron con una organización transnacional que ejecutaba el tráfico de drogas vía marítima entre las localidades del Valle del Cauca, Colombia y Esmeraldas. Se realizaron siete allanamientos en la provincia de Esmeraldas, logrando la detención de tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Dos allanamientos en los departamentos del Valle del Cauca, logrando la incautación de dos toneladas. Esta organización tenía nexos con otras mexicanas y colombianas, aseguran las autoridades. El cartel mexicano de Sinaloa y con los grupos armados, organizados, residuales de Colombia de Oliver Sinisterra. En cuanto al operativo Victoria 1169, la policía antinarcóticos detuvo a cinco ecuatorianos con armas de fuego que custodiaban 52 paquetes de cocaína que zarparían desde Guayaquil a puertos internacionales. Este último hallazgo fue en la terminal terrestre de Durán, en uno de los parquaderos. Los agentes descubrieron camuflado en un vehículo 55 paquetes de cocaína. Y no solo en Durán, también ocurrió en Daule. Conocía que este alcaloide iba a ser ingresado hacia los puertos. La policía antinarcóticos ha ejecutado 90 operativos del 9 al 13 de noviembre. 113 detenidos se han visto implicados y se decomisaron 23 kilos de alcaloides que iban destinados al consumo interno y tráfico de drogas. Mientras que en el tráfico internacional de drogas a gran escala se ejecutaron 30 operativos, 31 detenidos y una tonelada de drogas. De igual manera, 10 toneladas de químicos sólidos. Así viadas una ofrece Televisión. Y una red dedicada a extorsionar a familiares de internos del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi fue desarticulada. 13 personas fueron detenidas, entre ellas 3 funcionarios de ese centro carcelario. La organización desarticulada por la Policía Nacional estaba liderada por alias Paulo, recluido en el pabellón de Mediana Seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Mediante llamadas telefónicas extorsionaban a familiares de otros PPLs. Les pedían dinero a cambio de supuestos beneficios al interior de la cárcel. Que a través de intimidaciones, agresiones y amenazas exigían a los privados de la libertad que faciliten las cuentas bancarias para que puedan ejecutarse depósitos en dinero a cambio de no atentar de cualquier forma contra la vida de los internos del CRS. En la operación fueron detenidos tres funcionarios de la cárcel de La Tacunga, ya que en el interior de una celda se encontró fibra óptica oculta en el piso que según la policía proveía de internet a los privados de libertad y que provenía del área administrativa de ese pabellón. Para el efecto se presume la participación directa e indirecta de funcionarios administrativos del SNAPE. En total trece personas fueron detenidas en operación policial. Fueron allanados domicilios en Quito, Cayambe y La Tacunga. Son cinco personas privadas de la libertad que participaban en la parte interna y en la parte externa hablemos así personas que tenían nexos parejas de las personas privadas de la libertad. Entre las evidencias están computadoras y celulares que se encontraron en manos de las personas privadas de su libertad. Karen Aro, TS Televisión. Los gastos de los candidatos no tienen control del Consejo Nacional Electoral en las redes sociales. El nuevo escenario de la propaganda. Seguimos con las noticias. Alberto Dajic se suma al Consejo de Asesores Económicos del Ejecutivo. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Abrimos comillas de lo que dijo el primer mandatario. Doy la bienvenida a Alberto Dajic quien brindará su valioso aporte en el Consejo de Asesores Económicos Agradezco a Fausto Ortiz y a Manuel González por haber acompañado las decisiones económicas durante los últimos meses. Y revisamos otro tuit. El presidente Moreno felicitó al ex ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez por su nombramiento como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos seguros que harás una extraordinaria labor junto a los nuevos vicepresidentes bajo el liderazgo de Mauricio Claver Carone. Así lo escribió el jefe de Estado. Bien, y pasando a los temas electorales Jorge, la pandemia del coronavirus ha obligado a los candidatos a buscar otras formas de relacionarse y conseguir los votos. Así es, porque los discursos en plazas o en tarimas son reemplazados por mensajes en redes sociales con un dato importante. La propaganda electoral en Internet no es controlada por el CNE. Según el calendario electoral el periodo oficial de campaña inicia el 31 de diciembre. Sin embargo, Facebook arroja algunos datos que evidencia que los candidatos han invertido miles de dólares en campaña anticipada. El que más ha gastado es Guillermo Lazo con 147 mil 352 dólares seguido por Juan Fernando Velasco que ha invertido 39 mil 880 dólares en anuncios de Facebook. Inversión publicitaria que el CNE no contempla como gasto electoral. Ese es un vacío que todavía existe lamentablemente en el sentido de que la pauta en redes sociales no está regulada. Nueve de cada diez ecuatorianos acceden a sus redes sociales a través del teléfono celular y en temporada electoral cuando lo hagan serán presa fácil de las segmentaciones publicitarias. Los electores en Ecuador de 16 a 45 años representan el 60 por ciento de la votación. Eso implica un voto prácticamente joven. Las redes sociales como Facebook han transparentado el gasto electoral en temas políticos permitiendo conocer el monto, los anuncios y la segmentación que utilizan los políticos. tienen una fuerza un alcance mucho más efectivo en el sentido de que yo puedo direccionar y segmentar de acuerdo al público al que yo quiero llegar. El candidato que más se ha promocionado en redes sociales es Guillermo Lazo con cerca de 500 anuncios. Juan Pablo Ruiz TC Televisión. Y buenas noticias porque la ecuatoriana Miriam Núñez arribó al país tras ganar la Vuelta Ciclística Femenina de Colombia. Otro importante logro nacional en ese deporte. Quiero comentarles que en pocos minutos como homenaje a nuestra campeona Miriam Núñez nos recibirán como un arco de agua. Así, con todos los honores es como fue recibida Miriam Núñez, la ciclista río Bambeña que puso por todo lo alto al Ecuador pues se coronó campeona de la Vuelta Femenina a Colombia. Llegó a Quito en medio del aplauso y el cariño de la tripulación y de quienes viajaban en la misma aeronave. Esta es una tradición aeronáutica que demuestra el mayor de los respetos y afecto a quien va dedicado así como le augura futuros éxitos en su carrera. Llegó a la capital en un vuelo que arribó al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela a las 10 horas con 20 minutos de este sábado 14 de noviembre. La deportista de 26 años se destacó durante toda la competencia con fuerza se impuso desde la segunda etapa de la Vuelta Ciclística en el vecino país. Con gran profesionalismo se adjudicó el mayor naranja del líder de la clasificación general. Su triunfo en este deporte se une al alcanzado ya por Richard Carapaz y Jonathan Caicedo. Karen Aro TST Televisión El equipo de Aventura Ecuador nos presenta imágenes hermosas del Cantón Rumiaui. Este lugar fue declarado Pueblo Mágico de Pichincha. Un paraíso donde el agua acaricia la creciente diversidad de la tierra. Un sitio que conserva las huellas históricas entre los techos rojizos y fachadas de una ciudad de antaño. donde las almas diversas comparten los sonidos que brotan de cumbres y pajonales. La tierra generosa que vive entre la magia y la fiesta espera por ti. Rumiaui Pueblo Mágico De Rumiaui no te olvidarás Bien, excelente destino de nuestro país digno de conocer. Como siempre el Ecuador maravilloso. Aquí estamos finalizando en todo caso que descansen un abrazo para todos ustedes y que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.